¿Quieres saber el decreto de todo buen gamer? ¡Sí, papu! Con esta nueva bebida, obtendrás nuevas habilidades al jugar videojuegos ¡Seré más pro, perro! ¡Esto es la puta! Obtendrás una fuerza física en igualar y un reflejo que dirá ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Dime ya, perro! ¡Marcial Convivecién! Es tan especial, que no te ven, no entiendas Pero no te preocupes, puedes hacerla tú mismo Yo soy de los mejores rafters del mundo, de los más rápidos y pros ¡Hola, mamu! ¡Puedo ir al otro, gracias! ¡Lucharé por ti, porque soy... ¡Mijales! ¿Ahora qué, papu? Solo hierve el direcien, y diáselo en la marcha ¡Qué difícil! ¡No sé hervir! ¿Quieres más poder? ¡Sí, papu! ¡Dame todo el poder! Ya está contenido el direcien, y mételo directo al micro ¡Listo, papu! ¡Ahora sí, el más pro! Rodolfo fue poseído por Seichen y morirá en la próxima media hora ¡Ojalá sí se muera el papu!